De igual manera, el Partido Colombia Justa Libres presentó a su cabeza de lista al Consejo de Tuluá, ya que se presentarán en lista cerrada en esta jornada electoral. Somos el único partido con lista cerrada, nos adelantamos al proceso que lo vamos a ver, yo creo que aprobado en el Congreso el próximo año. A todos los partidos les va a tocar el tema de lista cerrada, lo mejor, hay mucha polarización, y es lo mejor y lo más sano para cada partido. Nosotros hay un equipo muy sólido, hicimos un excelente trabajo muy limpio, con recursos propios, sin necesidad de ver favores, para Congreso, sacamos 3.500 votos a Senado, 3.000 para Cámara, contamos ahora con más apoyo de todas las iglesias, se unió la Iglesia Pentecostal, la Iglesia de denominaciones y de congregaciones de membresías grandes, y creemos que también se nos han ido uniendo institutos y fundaciones, donde hemos llegado con ese impacto social, y creemos que podemos hacer un excelente trabajo limpio, con transparencia y con una integridad total que es lo que nos ha identificado a nosotros. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, el tema fundamental primero es la familia, esa es una de nuestras banderas pioneras del partido a nivel nacional, y es a lo que nos acogemos porque somos un partido de obediencia, somos un partido de alineamientos, y que la familia va a ser la base fundamental de todo, como se los decía ahora, vamos a trabajar el tema de salud, vamos a trabajar el tema de educación, pero también el tema de fomento de empleo empresarial, Tuluá es la capital del valle, el tema comercial, y tiene que seguir siéndolo, tenemos los municipios alrededor, donde necesitamos seguir fortaleciendo a Tuluá, como esa zona, esa plaza de mercado, donde todo pase por Tuluá, y la economía de nuestro municipio sea bien remunerada, bien compacta, y podemos hacer obra social y labor con todo el tema de la gobernación actual, o del gobierno de turno. La primera es que ese partido está en Tuluá, en el escenario político, ¿cómo piensan romper con el tradicionalismo de los otros partidos? Bueno, la gente está cansada de lo mismo, la gente nos ha manifestado, queremos ideas frescas, personas nuevas, quizás aquí no hay ya nadie sin ningún peso político, pero sí hay personas íntegras, transparentes, hay personas de testimonio, personas que hemos hecho labor social, quizás sin tanto medio, sin tanto popularismo, sin tanta vitrina, lo hemos hecho, digamos, como para Dios, como dice la palabra de Dios, que Dios haga las cosas como para Dios y no para el hombre, y seguro que vamos a hacer un impacto en nuestra ciudad.